Buenos días, un saludo a toda la prensa de nuestro país, un saludo indígena, revolucionario, y bueno, es un honor, mi nombre es José Gregorio Mirabal, pertenezco al pueblo indígena Curripaco, del tronco lingüístico Arahuaco, del sur de Venezuela, específicamente en los municipios Atabajo, Río Negro y Maroa. En primer lugar quería decirle a nuestro pueblo venezolano que en este momento el estado Amazonas, el estado con mayor diversidad de pueblos indígenas del país, con 20 pueblos indígenas. Uno de los estados con mayor porcentaje de territorio venezolano, que estamos a más de 800 kilómetros de la capital de Venezuela, estamos hoy aquí en la sede histórica del Partido Comunista de Venezuela, ratificando también, así como el Partido Comunista de Venezuela está ratificando la candidatura en cuatro estados, incluyendo el estado Amazonas. Quería que este mensaje llegara a nuestro estado Amazonas, que en este momento, hasta el día de ayer, en todos los medios de comunicación se estaba diciendo que en el día de hoy el Partido Comunista de Venezuela le iba a apartar la candidatura al movimiento indígena de Amazonas. Entonces, bueno, es buena la ratificación a nivel nacional de esta candidatura y desde el movimiento indígena también decirle al país de que por primera vez en la historia de los pueblos indígenas de Amazonas, nuestros pueblos pidieron una alianza estratégica, una alianza estratégica, Partido Comunista de Venezuela, pueblo unido, multiécnico, autóctono de Amazonas, Juan. Como lo dijeron nuestros hermanos anteriormente, nosotros el 2 de julio de este año, luego de una evaluación de 15 años de participación política en el movimiento Juan, llegamos a la conclusión de que era necesario hacer un congreso extraordinario, donde los pueblos indígenas querían tener voz propia, donde los pueblos indígenas de Amazonas querían ejercer la participación política directa como lo garantiza nuestra constitución de la República Bolivariana y demás leyes de la República, donde dice que la soberanía reside en el pueblo y es el pueblo el que la ejerce, y en este caso la va a ejercer el 16 de diciembre, y los pueblos indígenas quieren verse reflejados el 16 de diciembre, ejerciendo la soberanía como lo dice la constitución, como lo dice la ley orgánica del pueblo y comunidades indígenas, donde como pueblos indígenas tenemos derecho a la participación política directa. En ese sentido, la alianza estratégica con el Partido Comunista de Venezuela es una alianza a largo plazo, no es hasta el 16 de diciembre, es una alianza de construcción de un nuevo modelo de gestión, de un nuevo modelo de gobierno que lanza la mirada hacia la territorialidad, hacia la particularidad de nuestras regiones, a que nuestros pueblos tienen derecho a gobernar de acuerdo a la realidad de nuestro Estado, la realidad geográfica, social, política y económica de nuestros pueblos. Entonces, queríamos ratificar esta alianza estratégica y también decir que fueron 3.400 delegados de todo el Estado de Amazonas, y que fue una decisión soberana de los pueblos y comunidades indígenas que luego se convirtió en un consejo de coordinación ampliada porque el pueblo de Puerto Ayacucho pidió la participación en ese congreso y los barrios de Puerto Ayacucho se sumaron a ese congreso el 2 de junio. Y también decirles que nos inscribimos el 11 de octubre, una fecha histórica, porque el 11 de octubre fue el último día de la resistencia de nuestros pueblos en América Latina y en el mundo. Un 11 de octubre todavía éramos libres y por eso decidimos inscribiendo un 11 de octubre. También iniciamos la campaña un 3 de noviembre, un sábado 3 de noviembre, con una marcha de los pueblos indígenas de Puerto Ayacucho y el pueblo de Amazonas sabe la trascendencia histórica que tuvo esa marcha porque de ahí marca una nueva historia de nuestro pueblo. Por primera vez en la historia el pueblo unido autóctono de Amazonas va con una candidatura electa en un congreso. Por primera vez no esperamos que las candidaturas para la gobernación vengan como la estrella fugaz, vengan desde afuera. Por primera vez el movimiento indígena construye una candidatura que viene como el Cachicamo desde adentro, desde la profundidad de nuestro pueblo y emerge en nuestro estado con una luz propia, con una voz propia. Y en este momento es entendido por un partido nacional como el Partido Comunista de Venezuela entiende que por primera vez debe haber una alianza estratégica en un estado eminentemente indígena, en un estado que tiene una diversidad cultural distinta a la de nuestros demás estados del país. También estamos comprometidos con un programa mínimo de gobierno que ha presentado el Partido Comunista de Venezuela. Estamos plenamente identificados con ello y tiene que ver con que el pueblo tiene que ejercer contraloría social de su gobierno. Es el pueblo el que tiene que participar en la difusión de su plan de gobierno. Es el pueblo el que tiene que acompañar a una mejora de la calidad de vida de nuestro pueblo, en este caso del estado Amazonas. Por eso, en el día de hoy, queríamos plantear directamente que ese programa mínimo de gobierno lo vamos a adaptar a nuestro pueblo, a nuestro estado Amazonas, porque realmente nuestro estado es muy técnico y pluricultural. Le vamos a echar, como le decían los hermanos, a ese programa mínimo de una nueva gestión, una nueva forma de gobernar donde un gobernante no es un burócrata, donde un gobernante no está en cuatro paredes, donde un gobernante es un obrero del pueblo, donde un gobernante acompaña a su pueblo y ve las necesidades de su pueblo, directamente desde su pueblo. Entonces, a ese programa mínimo de gestión le vamos a echar Catara, le vamos a echar Bachaco, le vamos a echar Mañoco, para que nuestro pueblo lo pueda entender y lo pueda acompañar a una gestión de gobierno en un estado indígena. Finalmente, queríamos desde el estado Amazonas decirle que el 16 de diciembre se va a expresar un pueblo que está cansado, por un lado, de un gobierno regional que tiene 12 años y que en este momento le está suspendiendo los sueldos a los trabajadores de la gobernación, le está quitando las pensiones a los abuelos que dependen de la gobernación del estado. Un gobierno regional que ha estado a espaldas de un pueblo que lo eligió hace 12 años y que en este momento está aliado con todos los factores contrarrevolucionarios que en una vez criticó y combatió. En este momento es una vergüenza tener una gobernación del estado a espaldas de su pueblo y decirle que la gobernación del estado Amazonas se proyecta para el 16 de diciembre con una propia identidad, una identidad regional que lo va a dar el pueblo indígena, lo va a dar los sectores campesinos, lo va a dar el pueblo Amazonas y con una identidad nacional con el partido comunista, con esa solvencia moral revolucionaria que tiene y nosotros en el estado Amazonas, desde el estado Amazonas queremos elevar nuestra voz a todos los pueblos indígenas de Amazonas, de Venezuela, del Tamacuro, del Zulia y aquí como indígena quería solidarizarme con la lucha del pueblo Yuspa especialmente con mi hermano el cacique Sabino Romero que sabemos que en este momento está dando una lucha por la defensa de su territorio y que necesita el apoyo de todos los pueblos indígenas de Venezuela y de toda la sociedad venezolana porque es una lucha que la tenemos en todos los espacios en todos los territorios indígenas de Venezuela y de América Latina y del mundo finalizo con decirle que estamos en la lucha para el 16 de diciembre para garantizarle al pueblo venezolano lo que tenemos en Amazonas una reserva de agua potable que es la reserva para todos los venezolanos para todo nuestro pueblo nuestra diversidad cultural ecológica que también debe ser preservada para nuestro pueblo y luchar definitivamente con el aislamiento en que estamos en el estado Amazonas esa es una voz que se va a expresar contra el aislamiento en que estamos por la vía terrestre no tenemos un transporte que garantice nuestra comunicación vía terrestre hacia los hacia los los diferentes estados de nuestro país por la vía aérea la situación de de salud de nuestro pueblo de nuestro pueblo indígena que este gobierno regional no la ha garantizado tiene 10 años construyendo el hospital de Puerto de Acucho el gobernador actual 10 años construyendo el hospital de Puerto de Acucho tiene 12 años construyendo una red fluvial y terrestre y todavía estamos esperando eso contra eso vamos a salir a votar el 16 de diciembre por una mejor gestión porque por primera vez el estado Amazonas esté al lado de los demás estados nacionales de los demás estados de nuestro país y por supuesto al lado de nuestro pueblo para el resto país todos los demás estados a la vez